muy probablemente si estás viendo este vídeo es porque estás interesado en la blockchain de hype que como había mencionado en el anterior vídeo hay páginas que te van a permitir que empezar a ganar esta criptomoneda completamente gratis y de hecho hay algo bien interesante sobre esta plataforma y es que la cadena de bloques de hype tiene una especie de blogs interconectados y especializados cada uno en algún tipo de tema entonces yo te voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el primer comentario unos tutoriales que explican cómo puedes empezar a ganar dinero utilizando esos blogs pero voy a adelantarme un pasito a eso porque las personas que empiecen a aprovechar esto de publicar en blogs muy seguramente se van a encontrar muy pronto con un error en su que les va a decir algo así que tienen poca potencia pocos créditos de recursos alguna vaina te sale un error y no te deja hacer transacciones y eso es porque aquí donde dice créditos de recursos este 100% se va consumiendo a medida que se hacen transacciones así sean transacciones gratuitas es como una potencia de la red que se va consumiendo y una vez que te las gastas te tienes que esperar un par de días para que se te recupere para poder incrementar esos recursos y que no se gasten tan rápido hay que meter hype dentro de la billetera y hacer power up lo que vendría siendo como un stay quien uno le da por aquí le da en la opción de power up y con eso dejarías bloqueados tus hype para que se conviertan en poder de voto también si deseas recuperarlos para después poder gastarlos porque obviamente cuando los bloqueas aquí en power up no los vas a poder gastar para nada si quieres recuperarlos le das clic aquí y le hacen power down pero esto se tarda varios días creo que es como 15 días que se tarda en que vuelvan a estar efectivos los hype dentro de tu cuenta para que los puedas utilizar así que ten muy en cuenta eso pero aquí te voy a presentar una faucet con la cual todos los que estén nuevos en esta blockchain y estén principiantes puedan tener tanto potencia para hacer transacciones como que empiecen a almacenar sus primeras cantidades pequeñitas de hype que como siempre les digo de grano en grano es que se llena de dinero el saco y esto les va a servir muchísimo sobre todo para los que no tienen la opción de comprar ni siquiera un dólar pero con esta faucet que no tiene problemas como las otras faucet que solíamos utilizar que le das clic y se abren un montón de ventanas aquí no hay esos problemas de publicidad que tienen las faucet normales ya que en particular esta faucet es como un servicio de caridad que da una cantidad poquita en hype pero que te va a servir sobre todo cuando estás iniciando además de que puedes pedir también algo de potencia de recursos que te va a durar siete días y después de esos siete días y todavía no has comprado hype y no has hecho tu propio power up entonces puedes volver a renovar esa potencia y eso te va a poder servir para publicar en los post de los tutoriales que vas a ver por acá porque eso te va a permitir ganarte tus primeros dólares en poco tiempo entonces cómo vas a hacer para reclamar este poquito de hype que te van a regalar aquí simplemente vas a pegar aquí tu wallet de hype recuerda que la wallet de hype es el nombre que pusiste en tu keychain en mi caso yo puse de grano en grano entonces eso es lo que debes colocar el nombre de tu wallet ahora no es que vayas a poner de grano en grano porque si pones eso seguramente me va a llegar el pago a mí debes colocar el nombre de tu wallet tú sabrás qué nombre le pusiste el momento de crear tu keychain vamos a llenar por aquí el captcha este h captcha es bastante fácil afortunadamente le damos en el botón de submit ya una vez que aparece por aquí este letrerito rojo que dice send entonces ya vamos a tener ese pequeño cantidad de hype dentro de nuestra wallet en este caso estaba revisando por aquí mira aparece arroba gift giver se puede tardar aproximadamente uno o dos minutos sin que aparezca en tu wallet pero te van a regalar 0.005 hype para tu wallet líquidos que los puedes gastar y también cada hora puedes venir a reclamar mira por aquí dice puede ser recompensado una vez cada hora es súper fácil de reclamar no vas a tener problemas de publicidad y además de reclamar esos puntos 0.05 hype para tu wallet te recomiendo que vayas aquí bueno aquí en mi caso dice renewal creo que en tu caso va a decir un nombre diferente tal vez diga reques relegation bueno más o menos ya te ubicas que va a ser el botón que aparece aquí al lado de faucet y vas a hacer lo mismo vas a colocar aquí el nombre de tu keychain el nombre de tu wallet de hype para poder hacer ese reclamo lo mismo en mi caso sería de grano en grano yo no lo puedo hacer porque como yo ya compré potencia para mi cuenta en este caso ya ni me regalan bueno en este caso la potencia no es regalada la potencia es prestada durante siete días en la faucet eso de hype si te lo van a regalar directo y ya es tuyo pero la potencia te la prestan durante siete días una vez que se te acabe esa potencia dentro de siete días puedes venir aquí a la opción de renewal para renovarla en el momento que tú ya hagas tu propio power up con tus propios hype por aquí entonces ya no te van a permitir más renovar aquí energía porque ya vas a tener tu propia energía y esto se hace para ayudar a los novatos esto es como un tipo de caridad que es que están haciendo en esta página por parte de la blog chin hype mira que también tenemos la página hype blogs puntocom aquí está mi usuario y se ven todas las transacciones que se han hecho entrada y salida igual que si revisar amos en la blog chin de una billetera de bitcoin y aquí también se ve que gifter me ha transferido 0.005 hype para de grano en grano y dice gracias por usar high five set y que tú puedes ser recompensado de nuevo en una hora así que les recomiendo aunque desafortunadamente no aparece un contador para que uno sepa pero pues tú te pones un contador en el teléfono o miras qué hora es cuando vas a reclamar y vienes cada hora por tu pequeña cantidad de hype gratis y otra cosa que quiero aclarar que me estuvieron preguntando que cómo enviar sus hype a su wallet y es bastante simple en este caso pues yo no tengo hype en mi cuenta de vainas pero muy probablemente ustedes están comprando hype en vainas que es donde es más fácil y pueden comprar pequeñas cantidades para no invertir muchos dólares tienen que buscar por aquí en su billetera spot por acá donde dice billetera billetera spot le van a dar clic y les aparece este listado donde aparecen todas las cripto monedas que ustedes tengan en su wallet simplemente buscan hype y le dan en la opción de comprar depositar retirar o hacer trading dependiendo lo que van a hacer como lo que me están preguntando es cómo enviarlos a su wallet entonces les voy a mostrar le tienen que dar clic aquí donde dice retirar entonces se va a habilitar esta ventana mira que por acá yo tengo varias transacciones de diferentes monedas aquí dice que es hype entonces dice dirección hype del destinatario es el mismo nombre de tu caching mira así de facilito de grano en grano sería la mía en este caso el memo es opcional simplemente es como una nota para que a ti te aparezca por acá algún recordatorio alguna información por ejemplo aquí en esto que yo les acabo de enviar este leterito que dice gracias por utilizar gif faucet y todo esto esto es lo que puso esa faucet en el memo a la hora de enviar a mi caching esos hype que reclamamos pero entonces no es obligatorio no puedes poner nada si no quieres y dice que retiro mínimo es 0.0.02 hype eso es una cantidad súper poquita o sea no alcanza a ser ni siquiera 10 centavos de dólar porque en este momento si no ha cambiado mucho el precio del hype cuando lo estoy grabando estaba más o menos un hype a 32 centavos de dólar entonces este retiro es súper bajito puedes invertir un dólar de hype en Binance y lo retiras puedes darle aquí en el botón de máximo le das en el botón de enviar y eso se te va a tardar ponle más o menos entre 5 o 10 minutos realmente la blockchain de hype es bastante rápida pero Binance es a veces un poquito lento con los retiros de todas formas 5 o 10 minutos no es mucho ya igual vas a poder ver cuando llegue tu depósito por aquí en el historial y en algún momento cuando tú ya tengas muchos hype y quieras enviarlos a Binance para venderlos o cambiarlos por Bitcoin, Ethereum, Dogecoin alguna otra moneda que quieras simplemente lo mismo le darías en la opción de enviar porque en este caso los vas a sacar desde tu caching para enviarlos a Binance pero acá en vez de retirar habría que darle en la opción de depositar en Binance para que ellos te den la wallet a la cual vas a depositar mira que por aquí está seleccionado Bitcoin entonces obviamente como vamos a depositar hype hay que buscarlo por acá en la lista para que nos dé una wallet de hype y no vayamos a cometer un error y en este caso es muy importante porque Binance para depositar si te va a pedir que pongas el memo para retirar de Binance hacia tu caching no necesitas memo pero para depositar desde tu caching hacia Binance si vas a necesitar ese memo y ellos te lo proporcionan por aquí mira que te dice hype direction aquí entonces es la dirección de Binance a la cual estarías haciendo el envío simplemente le das en copiar vamos a darle por aquí en la opción de enviar la pegamos por aquí arriba aquí colocaríamos la cantidad por ejemplo 10 hype y en el memo recuerda que si es para Binance es obligatorio aquí te va a decir que es opcional pero Binance lo necesita para justificar de dónde fue que vino ese depósito y que te lo hagan efectivo en tu wallet porque hay diferencias de wallet la caching es una wallet en la cual tú tienes tus llaves privadas mientras que en Binance no tienes eso entonces en ese caso tienes que copiar por aquí este número que dice hype memo que está por aquí abajo nuevamente irías a tu caching le darías en la opción de enviar bueno ahí se me borró toda la información tendrías que hacerlo en un solo clic o sea sin abrir la ventana varias veces por ejemplo aquí ya pegué lo que vendría siendo el memo entonces aquí colocaría lo que son 10 hype si quisiera enviar eso y nombre de usuario veo que aquí abajo dice que es este entonces pues lo escribiría para que no se me cierra esa ventana y bueno ella simplemente sería darle aquí en la opción de enviar y se enviarían esos hype a la cuenta de Binance y pues nada más yo sé que este vídeo lo hice bastante rápido y corto pero pues la idea es también traerles estas cosas de la forma más simple para que las puedan aprovechar nos estamos viendo en un próximo vídeo no se los olvide nunca que de grano en grano es que se llena de dinero el saco que tengan un excelente día y hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!